Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta segunda sesión de diálogos sobre equidad e inclusión, contribuyendo a hacer visible el saber escondido en nuestras escuelas, organizado por el grupo de investigación Equidei, al que tengo el placer de formar parte, así como un nutrido grupo de organizaciones como Inclusión Internacional, Plena Inclusión, la Fundación ONCE, el CEDID, la OEI. Hoy, como he comentado, es la segunda sesión de este proyecto y ya está disponible y colgado el vídeo del primer diálogo, en el que tuvimos el placer de conocer en profundidad el proyecto de la Escuela Infantil de Valencia Larquería. La sesión va a durar más o menos una hora, se podrá participar a través del chat, aunque las preguntas específicas es mejor ponerlas en el apartado de preguntas y respuestas, y después de la presentación habrá una parte en la que se podrá compartir con las ponentes dudas y además alguna dinámica de participación de todos y de todas. Se pueden activar los subtítulos en el apartado de subtítulos más abajo, en Zoom, para quien lo necesite. Bueno, sin más, os presento a las dos personas que nos acompañan esta tarde, además de todos los miembros del grupo Equidei, especialmente las organizadoras de estas sesiones, de Cilia Simón, Mariluz, Lucía, todas las compañeras y compañeros que han hecho posible que estemos aquí. Bueno, pues tenemos aquí, le queremos agradecer muchísimo su participación, ya que gracias a ellas vamos a poder conocer otro proyecto inclusivo, otro proyecto educativo con enfoque inclusivo, que son Silvia de las SEM Pumares y Cruces García Pliego Córdoba. Silvia es la directora del CEIP La Paloma, del Colegio de Infantil y Primaria Público La Paloma, y bueno, además de una buena amiga y una compañera de preocupaciones y confidencias en este mundo educativo el nuestro. Silvia, pues es una persona comprometida con la educación inclusiva a muchos niveles, como luego vais a poder ver, y es una persona que cree fundamentalmente en lo que es el liderazgo inclusivo, y vais a ver también cómo lo ponen en marcha en el colegio, en la escuela. Cruces es la orientadora del colegio desde hace dos años, bueno, y ella también es una persona profundamente comprometida con el enfoque inclusivo, ¿no? Cosa que no tendría que ser algo que tuviéramos que resaltar, ¿no? O que fuera algo que tuviera que ser una característica relevante, sino que tendría que formar parte de lo que somos las personas que nos dedicamos a la educación, porque la educación, si no es inclusiva, pues, como ya sabemos o consideramos, no es educación, pero en estos tiempos que corren y con las dificultades que estamos viviendo en el contexto educativo, pues, es importante resaltarlo. Bueno, pues, a mí me hace especialmente ilusión presentaros hoy el Colegio La Paloma, porque, pues, por una cuestión personal, ¿no?, además de profesional, y es que hace ya 16 años que yo trabajé en el Colegio La Paloma. Yo trabajé como maestra y como jefa de estudios durante cuatro años, entre el 2007 y el 2011, y, bueno, pues, compartí un deseo, ¿no?, un deseo de iniciar un proyecto nuevo, porque el Colegio La Paloma, pues, hace 16, 17 años que comenzó su andadura, era un centro de nueva creación que comenzó en el curso 2005-2006, y, bueno, que se fue construyendo, sobre todo, con las características de, o con la principal característica de la respuesta a las necesidades del entorno. Que en aquel momento eran muy desafiantes, ¿eh?, y que luego os contará en profundidad si había cruces, pero el centro, cuando comenzó, yo aterricé en el Colegio La Paloma en el año 2006-2007, era un centro de nueva creación, como os he dicho antes, es decir, que todavía no estaba ni completo, teníamos hasta quinto de primaria cuando yo llegué, y, bueno, pues, en aquellos años, en la zona en la que estamos hablando, que es el Corredor de Lenares, que es una zona industrial muy cercana a la ciudad de Madrid, pues, con mucho trabajo en industria, en transporte, pues, hubo un aluvión enorme de llegada de familias migrantes de distintos países, ¿no?, especialmente del este de Europa, con desconocimiento del idioma español. Nosotros, para que os hagáis una idea, pues, cuando empezamos en el colegio, pues, en una clase de quinto, por ejemplo, que era la que yo era tutora, pues, teníamos 17 alumnos, de los 17 solamente había cuatro estudiantes que eran españoles, y, de hecho, ni tan siquiera esos cuatro estudiantes o alumnos eran de Azuqueca, eran de esa población, con lo cual, bueno, pues, había una desvinculación con la población, con el propio centro que era de nueva creación, no había una cultura establecida, no había unos valores, y, bueno, pues, ahí comenzamos a intentar buscar, pues, una respuesta a todas las necesidades de nuestro entorno, ¿no?, de las familias, de los alumnos y también de los profes, ¿no?, que también vivían como muy desafiante aquella situación. Una, o las preguntas a las que espero que den respuesta, y seguro que sí, esta tarde, Silvia y Cruces, es, y tiene que ver con la trayectoria del colegio, ¿no?, como desde ese año, desde el año 2007 hasta día de hoy, han conseguido y han sido capaces de promover una cultura de centro en movimiento, ¿no?, que yo creo que es una de las características fundamentales de esta escuela. ¿Cómo se lleva a cabo un liderazgo inclusivo, distribuido y horizontal, ¿no?, del que tantas veces hablamos, pero queremos saber cómo se lleva a la práctica por parte, además, de las personas que lo están haciendo. Y cómo organizan y llevan a cabo un enfoque inclusivo, ¿no?, teniendo en cuenta los tres actores fundamentales de la comunidad educativa, y que yo creo que ellos y ellas en la escuela lo tienen muy claro, los estudiantes, las familias y el profesorado. Por último, y ya les voy a dejar, les voy a dar paso, ¿no?, porque tienen muchas cosas que contarnos y seguro que vamos a aprender muchísimo esta tarde, lo que se va a presentar no es una receta, ¿no?, ni pretende transmitir la idea de que todo el profesorado del centro está comprometido al mismo nivel en el enfoque inclusivo que se va a presentar, ¿no?, pero sí servir de inspiración y mostrar que la educación inclusiva no es una utopía, que es posible y que hay muchas escuelas que están llevando a cabo muchas acciones encaminadas a conseguir este nuestro tan deseado derecho, ¿no?, que es de la educación inclusiva. Así que, sin más, os voy a dar paso con Silvia y con Cruces, y muchísimas gracias de nuevo por formar parte de este grupo que luchamos para que el derecho a una educación inclusiva sea una realidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yolanda, y al grupo de investigación Iquidei, pues por darnos esta oportunidad, ¿no?, para nosotras la verdad que, bueno, pues supone un honor poder compartir, bueno, lo que hacemos cada día, ¿no?, algo en lo que creemos y, bueno, por lo que nos mueve, ¿no?, como bien has dicho, bueno, voy a compartir la pantalla, voy a compartir la presentación que hemos preparado. Es una presentación bastante visual. Hemos intentado en esta presentación... Ay, hemos intentado... Ay, no, es que no se ha compartido desde el principio. Ahora sí. Bueno, hemos preparado una presentación intentando que sea muy visual, ¿no?, que se vean todas estas dinámicas de las que vamos a hablar y que queremos compartir. En ellas se van a ver, pues, imágenes de nuestros alumnos, imágenes de familias, imágenes de, bueno, pues, de esta comunidad educativa que formamos y de la que, la verdad, nos sentimos bastantes orgullosos. Hoy nosotras somos un poco la cara visible del cole, que va a presentar todas estas ideas, pero, bueno, es importante que, digamos, que detrás de todo esto que hoy vamos a compartir, pues, hay muchas personas que lo hacen posible, ¿no? Personas que, como nosotras, pues, les mueve la educación y les mueve, sobre todo, algo que consideramos una responsabilidad cuando nos convertimos en docentes y es dar la mejor educación, dar lo mejor de nosotros a lo más importante, ¿no?, que son nuestros alumnos, nuestros alumnados, todos los alumnos. Bueno, un poco hablando de la evolución del colegio, que es bastante importante, bueno, pues, como ha comentado Yolanda, es un cole que se crea en el 2005 en una zona nueva y nace como colegio número 5, que es el quinto colegio de la localidad, que nace en un momento en el que hay una necesidad importante de dar respuesta a este aluvión de personas que vienen a Azuquecadenares, ¿no? Azuquecadenares es un pueblo de la provincia de Guadalajara, de la comunidad de Castilla-La Mancha. Es una zona que está muy cerca de Madrid y esto hace, bueno, pues, que haya, en este momento, hay mucho trabajo y muchas familias que vienen de diferentes puntos de España y de Europa y, bueno, general del mundo, ¿no? Tiene mucho crecimiento. Un poco para dar una idea, en el año 2005, que es cuando empieza el cole, hay 175 alumnos y en dos años, en el año 2007, hay 430. Este aumento de alumnado no se da solo en septiembre, con el inicio del curso escolar, sino que se produce a lo largo del año. Alguno de estos años hemos llegado a escolarizar, pues, 70 alumnos en diferentes momentos, ¿no? Bueno, el centro, ante esto, bueno, lo pone ahí en la presentación, ¿no? En este momento, el 40% del alumnado es de otros países y, bueno, pues, hay en torno a 14 nacionalidades diferentes, aulas con alumnos de todas las nacionalidades, ¿no? Con el enriquecimiento que esto supone. Y esta es una de las estrategias del centro, ¿no? ¿Cómo dar respuesta a esto y aprovechar esta diversidad que tenemos para dar la mejor respuesta, ¿no? En este momento, el centro apuesta por un modelo de interculturalidad que viene un poco interculturalidad y cohesión social que la comunidad autónoma, en su normativa, tiene bastante clara, ¿no? Esta normativa al centro le ayuda para desarrollar todas estas dinámicas, ¿no? Para poner un ejemplo de este modelo, me gustaría hablar de un proyecto que nace en el año 2006-2007 en la biblioteca. Se le da importancia a la biblioteca y se piensa cómo trabajar con esto, ¿no? Entonces, se invita a las familias al proyecto de biblioteca para que cada mes, un país diferente de estos que predominan en el centro, pues, las familias se sientan protagonistas. Se les invita a venir al cole, a entrar en el aula, a contar cuentos, a compartir su idioma, su cultura, gastronomía, incluso llegan a cocinar, ¿no? Aquí en el cole para enseñar al resto de alumnado cuál es la cocina típica de su país, ¿no? Bueno, pues, este proyecto que nace con la idea de la respuesta, pues, consigue un premio nacional de bibliotecas escolares, ¿no? La verdad que es un proyecto muy bonito que luego permanece en el tiempo y, aunque se le ha ido dando otro enfoque, bueno, pues, esta idea de participación de familias, como vamos a ver a lo largo de la presentación, pues, sigue acompañándonos a día de hoy, ¿no? Bueno, el colegio La Paloma, como bien ha presentado, es un centro bilingüe de infantil a primaria, ¿vale? Esta idea de proyecto bilingüe nace en el año 2013, más o menos, ¿sí? Y se implanta desde infantil, ¿vale? Con la idea de integrar el idioma y la dinámica a día a día del aula, de manera que a veces se hacen asambleas en inglés o psicomotricidad, los desayunos, ¿no? No el inglés como una asignatura que se da en un momento determinado, sino con este enfoque de aprendizaje integrado de lenguas y también con este enfoque de darle la oportunidad al alumnado, alumnado que a lo mejor por la tarde, pues, no se puede permitir irse a unas clases extraescolares de inglés, ¿no? Pues, ¿por qué no? Vamos a intentar darle ese aprendizaje en el colegio, ¿no? No hace con la idea para nada de ser el inglés como algo exclusivo, ¿vale? Y, bueno, nos gusta definir al cole como un centro abierto, humano, inclusivo y dinámico. Humano como característica importante. Cuenta con un claustro de aproximadamente 46 docentes y es un equipo bastante estable que se ha ido consiguiendo a lo largo del tiempo. Ahora mismo estamos en torno a 720 alumnos. Es verdad que estamos en un momento también en el que se están incorporando alumnos de otros países y de otros puntos de la localidad. Es cierto que ahora mismo no encontramos ese idioma diferente, ¿no? Los alumnos todos tienen el idioma castellano y no es lo mismo que pasaba en el año 2005. Es un centro que desde el principio ha estado comprometido con la innovación y la renovación pedagógica un poco con esta idea de dar lo mejor a nuestro alumnado, ¿no? Y nos gusta cerrar esta diapositiva con esta idea de que si conseguimos tener en el centro alumnos felices, seguro que van a aprender más y mejor, ¿no? Y es algo por lo que los docentes de este colegio pues luchan cada día conseguir alumnos felices. Un poco la presentación la vamos a estructurar en estas ideas, ¿vale? En estas líneas de acción. La convivencia y el bienestar emocional, cómo es muy importante conseguir este buen clima. La formación del profesorado como pieza importante de poder dar esta respuesta que queremos dar. Este modelo organizativo inclusivo que trabaja pues con metodologías activas con este dinamismo, ¿no? Con proyectos, con diferentes proyectos de centro que los vamos a ir desgranando poco a poco y bueno, al final claro que sí, esto no ha ido exento de dificultades y también vamos a intentar contarlas y cómo hemos intentado o cómo seguimos buscando estas líneas de mejora. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, me unan al agradecimiento que ha hecho Silvia por, bueno, sobre todo el grupo de investigación de QIDA y por contar con nosotros y por poner nosotros un poquito, un granito de arena en contribuir o generar o ser un poco inspiración para otros compañeros, centros de prácticas que hacemos en nuestro centro y que, bueno, que puedan ser útiles para otros profesionales. Decir que yo como orientadora formo parte del equipo de orientación y apoyo. En Castilla-La Mancha tenemos un modelo interno de orientación. El equipo está formado por un recurso de PT y medio recurso de PT, un y medio por el volumen de alumnos que tenemos. Un profesor de audición y lenguaje. También tenemos la auxiliar de técnico educativo para alumnos con dificultades a nivel de movilidad y autonomía. Un profesional de PT-SP que viene un día en semana que es un recurso muy importante porque es el mes de unión con servicios sociales. Y también tenemos fisio para alumnado que requiere con este tipo de necesidades de cada acompañamiento a nivel de la parte motorica. Quería contar esto para un poco contextualizarlo en la parte de orientación, del equipo orientación. Decir que este modelo permite también estar dentro del clausro, con lo cual permite ser un recurso, nuestro objetivo es ser un recurso abierto, cercano y siempre dispuesto y disponible a toda la comunidad educativa y que siempre intentamos tomar decisiones de una forma consensuada y al servicio un poco del profesorado. Decir que el alumnado que tenemos en las aulas es un alumnado muy diverso como ha comentado Silvia, muy heterogéneo y alrededor de unos 90 alumnos con dificultades o necesidades educativas. En la parte como pieza principal que destacamos uno de los elementos más importantes para generar un modelo inclusivo es el clima, la convivencia y el bienestar emocional. destacar que es una de las señas de identidad más importantes del centro es decir el crear unos buenos cimientos de convivencia. Tanto el equipo directivo que tiene un talante muy democrático muy comunicativo muy cercano y muy humano permite y también el equipo orientación estar al servicio y generar buenas prácticas que permitan que haya un buen clima sobre todo que haya un crear y cuidar el bienestar emocional no solo del alumnado sino también del profesorado y también de las familias. Entonces bueno es muy importante y a lo largo de iniciativas que vamos haciendo como comentaba Silvia en la presentación aparecen imágenes de algunas iniciativas que hemos llevado a cabo para hacer visible esta acción. Por ejemplo el primero que veis los corazones fue una dinámica que se hizo en el primer claustro para que todos reflexionáramos con qué ilusiones queríamos sembrar este curso es decir venía un curso cargado de retos pues qué corazón queríamos poner qué cosas queríamos materializar este curso escolar. También a lo largo del curso se intentan hacer dinámicas para generar buen clima y también algún detalle en navidades por ejemplo abajo aparece una mochila que se hizo en navidades y otras navidades para trabajar un poco el cuidado del docente profesores como tú dejan huella en el corazón para trabajar eso el agradecimiento sobre todo de que juntos podemos hacer grandes cosas y siempre tener ese mensaje además también esta parte la que veis de los murales también fue una actividad que se hizo hace unos años en el que se hizo en colaboración con todos los de forma intermiveles entre los niños de tres años y sexto tenían que diseñar sus propios mensajes que querían materializar en los murales del centro con mensajes positivos de reflexión colaboraron las familias entonces bueno es un centro abierto al entorno que ya veremos más adelante y que sobre todo promueve el bienestar el cuidado el generar entornos acogedores cómodos respetuosos para generar unas condiciones adecuadas de aprendizaje inclusivo pasamos a la siguiente diapositiva para generar esos cimientos uno de los pilares más importantes es crear espacios y momentos que fomenten ese buen ese buen clínico vale entonces uno de los elementos muy importantes es la idea de que cualquier persona que venga al centro se sienta parte del mismo desde el principio es decir todo el mundo niños nuevos profesores alumnos de prácticas todo el mundo tenga su sitio y su lugar en el centro en este caso podemos ver algunos espacios que se trabaja el bienestar emocional en la sala de la calma esta sala se creó con el objetivo de generar un espacio para expresar emociones con algunos que tenían conductas disruptivas o algunos con ansiedad o otro tipo de momentos que pueden suceder para darle una cabida respetuosa y trabajarlo desde ese enfoque respetuoso positivo y que generar estrategias de reconducir y de gestión emocional también decir que también se hacen prácticas en el día a día en el aula que trabajan el bienestar emocional el rincón de la calma mindfulness se hacen actividades de una forma sistemática para que los alumnos sembraran semillas de calma en el día a día también decir que la formación es un elemento fundamental y clave para generar estas condiciones esta foto hace referencia a un programa que se hizo hace unos años un grupo de trabajo de mindfulness sentirse bien para educar mejor donde se dieron estrategias al profesorado para trabajar mindfulness de forma integrada en el día a día en el aula muy importante pues dentro de esta visión de convivencia y bienestar crear siempre el enfoque de buen trato entre los niños es decir al final practicar en el día a día de diferentes dinámicas que se proponen en que el alumno trabajar las habilidades sociales de escucha activa de compañerismo de ponerse en el lugar de los demás entre otros uno de los elementos también fundamental es dentro de la convivencia la estructura de convivencia de la mediación escolar desde hace muchos años en el centro se lleva a cabo este proyecto de ayuda entre iguales en el que es muy importante pues darle protagonismo a ellos entonces se pretende hacer una selección entre los alumnos que salen voluntarios que al principio se hace una presentación para animarles a que todos pueden ser mediadores todos tienen cualidades positivas para serlo y bueno con la selección que hacen voluntaria ellos la selección que hacen los niños y también la del profesorado salen mediadores este año por ejemplo el año pasado hicimos también vincular los mediadores escolares con los superhéroes por eso la M de super mediadores donde lo que queríamos es destacar cuáles son esas cualidades que tienen y que todos tenemos y que podemos potenciar y que pueden ayudar mucho a los demás pues varios equis para escuchar ponernos en la piel de los demás tener una mirada especial para ver el problema o un posible conflicto que pueda suceder en el patio y la verdad que va teniendo mucho éxito y permite trabajar muchos aspectos que son fundamentales y esenciales y que tienen gran impacto en la convivencia trabajamos desarrollo personal habilidades sociales y contribuyen a la convivencia del centro también decir que en esa línea no hay nada mejor no hay nada más contagioso como el ejemplo entonces aquí hay una imagen muy bonita es decir es una profesora que lleva muchos años decir que el centro tiene una plantilla como ha dicho Silvia muy estable y es el reflejo un poco de que al final figuras importantes maestras que dejan huella que tienen una gran vocación por la inclusión por cuidar y mimar y al final aprendizajes que quedan y permanecen entonces la despedida de esta maestra que había dedicado su vida muchos años al cole y que todos los niños del cole y de profesora o incluso familias pues mostraron su agradecimiento su gratitud a esa labor y a través de un aplauso infinito que se hizo por todos los pasillos y que bueno pues un poco la imagen lo que transmite pues el buen clima que se transmite en cualquier cosa que se hace en el centro y que al final es la primera pieza clave para generar cambio y poder hacer un modelo inclusivo vamos a ver un vídeo a continuación hicimos una actividad que bueno comentaremos más adelante de un programa o un taller de formación de autocuidado del docente y de bienestar emocional puesto que veíamos que era una necesidad real que veíamos el trabajarlo después de la pandemia la pandemia había generado mucho desgaste mucho agotamiento trabajar en situaciones de presión no trabajar de una forma adecuada poder clase de una forma limitada entonces todo esto requería para trabajar la renovación pedagógica a partir de de cómo estábamos y vemos un poco una de las ponentes que dieron pues un poco su opinión sobre el centro hola ¿qué tal? bueno dejo por aquí mis sensaciones y mis comentarios sobre el colegio La Paloma en el que he tenido la oportunidad de dar dos talleres para el profesorado sobre las emociones y la comunicación consciente y la responsabilidad afectiva y bueno ya simplemente el poder hacer hueco a estos enfoques relacionados con el bienestar tanto del adulto como de los niños que tenemos en el cole pues me parece una maravilla y habla mucho de hacia dónde quiere ir este colegio y hacia dónde va tanto el profesorado y el enfoque de la orientadora sobre todo tengo palabras muy positivas y dejo por aquí esto un saludito bueno siguiendo un poco en la misma línea porque esto es seguir construyendo clima y convivencia es la importancia que se da a la participación de las familias podemos entender la participación de las familias de muchas formas participación de las familias es la asistencia a reuniones las tutorías individualizadas nosotros intentamos dar esta idea de que las familias siempre son bienvenidas en el centro y siempre pueden venir a participar y colaborar una participación entendida desde todos los niveles para proyectos concretos que se puedan hacer pues un día específico o el día de la paz o el día de carnaval pero también para participar en el día a día aquí por ejemplo en las imágenes podemos ver familias que ahí tenemos una mamá que trabajaba en ese momento en un supermercado y bueno pues vino a trabajar matemáticas con los alumnos con un ticket de la compra y bueno con una dinámica que al principio pues muchas familias nos decían pero yo que puedo aportar si es que pues yo no sé si puedo llevar si puedo llevar algo en mi trabajo si puedo compartir algún contenido pues bueno desde el cole siempre se les anima a que todo el mundo tiene algo que aportar y la verdad que han salido de iniciativas y cosas fantásticas tenemos también hay un equipo de familias que participa en la biblioteca ahora vamos a ver un vídeo que bueno nace del primer proyecto del que he hablado al principio son familias que participan y llevan la biblioteca escolar desde el préstamo la catalogación hacen cuentacuentos hacen materiales para los cuentacuentos fomento de la lectura por ejemplo este año para el día del libro es una una yencana increíble sobre sobre los sobre los celtas y la verdad que hacen cosas muy bonitas ahora vamos a ver aquí tenemos a un papá colaborando con el proyecto que hicimos de decorar el cole el proyecto vas a emocionarte bueno pues aquí vino vinieron muchísimas familias a pintar a dar sus ideas y bueno al final incluso en jornadas por la tarde en la que el profesorado venía de manera voluntaria y la verdad que pues yo desde aquí quiero animar a todo el mundo me parece una práctica muy positiva para todos a invitar a las familias a colaborar vale vamos a ver un vídeo que refleja este proyecto de biblioteca y como las mamás se implican y bueno lo cuentan un poco de primera mano y como se sienten ellas también con esta colaboración la primera que cocinaban los enanos era muy pesada les gustaba el bacon la conhervida perdón que cuento estáis leyendo os interrumpo estamos leyendo las princesas también se tiran pedos uy que título más que os parece ese título es un cuento muy gracioso vosotros sois profesores profesoras o sois mamás de alumnos y venís aquí a la biblioteca de voluntarias para hacer animación a la lectura préstamo y cuánta actividad hay en esta biblioteca cuántas cuántas mamás sois todas mamás todas todas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y hasta el nene pequeño ¿no? ahí a ver es que traes hasta el niño para no dejarle en casa claro no puede ser hay que bueno poder hacerlo y poder traer a la familia cuando son chiquititos hay que traerlos ¿estáis con manualidades? sí esto es una mantarraya mira una mantarraya preciosa de los cuentos mira qué imaginación hacemos cuentacuentos durante todo el año como habéis visto sí y a infantil pues bueno nos recreamos un poquito más siempre es un poquito más con marionetas sí y bueno lo hacemos todo aquí nosotras ¿y esto por qué lo hacéis? para enseñárselo a los niños esto forma parte del cuento que se cuenta a los niños en algunos en este caso es un cuento que no tiene escenificación pero esto también escenificamos este cuento en particular pues se escenificó ¿este cuento cuál sería? se llama nadarín y es de un pececito por delfano marino claro y tenemos pues todo lo hemos hecho en la biblioteca ¡ay qué maravilla! es el nadarín pero esto lleva mucho trabajo ¿no? pues echamos aquí unas horitas la verdad pero bueno siempre pues intentando compaginar con las casas claro y con todo por aquí que veo que estáis también con con el fondo del mar no aquí estamos cosiendo unos ratones ¡ah! son ratones estos son peces y estos son ratones sí porque a los niños de primero les contamos un cuento el del ratoncito Pérez ¡ah! estáis con el ratoncito claro y luego esta es la actividad que hacemos con ellos ¡ah! nosotros les damos esto a los niños sí y luego ellos pues tienen que pegar los morritos faltan unos dientes es un trabajo de chinos esto ¿eh? bueno pero hay que tener maña bueno pero bueno ¿esto qué es? un ratoncito y se lo pasa a ella fenomenal aquí la dejo andando y se entretiene con los libros un montón ¡hola! qué bonita sí ¿de dónde sacáis tiempo entonces? pues levantándote pronto corriendo todo el día corriendo sobre todo eso pero merece la pena ¿no? venir al cole echar una mano y estar cerca de los más pequeños sí, es súper gratificante hola chicos ¿a qué venís a la biblioteca? a leer a leer ¿pero venís a coger un libro para llevároslo a casa? sí Elena, entonces tú eres voluntaria y tú te encargarías de dar el permiso a Laia para que se lleve este libro a su casa ¿y tiene cuántos días para leérselo? normalmente una semana una semanita se leen el libro lo vuelven a traer y a coger otro Laia, ¿te lo vas a leer en una semana? bueno una cosita que me gustaría decir para cerrar esta parte de la participación de las familias es que estas familias cuando entran al aula porque como habéis podido observar están con alumnos trabajando con alumnos siempre con la presencia del profesorado pero estas familias después valoran muchísimo más el trabajo que los docentes hacen en el aula porque han vivido la experiencia son familias que siempre después nos devuelven un feedback muy positivo después de realizar estas actividades a todo el profesorado bueno pues continuamos con otro de los elementos importantes es que el centro es un centro abierto al entorno cercano y acogedor como podéis comprobar en la primera imagen aparece un proceso de acogida de acogimiento de alumnos nuevos nosotros tenemos un programa un plan de acogida y si hicimos una revisión analizamos el centro siempre está en constante análisis para poder mejorar sus prácticas y es verdad que veíamos que a veces llegaban niños nuevos y se les asignaba un aula y a lo mejor no era adecuada las necesidades de acompañamiento que requerían en ese momento entonces sí que se revisó ese planteamiento con lo cual lo que hacemos es en la solicitud de matrícula se apunta otro modelo que elaboró el equipo de inducción apoyo para detectar posibles dificultades de aprendizaje y poder desde el principio poder hacer una selección del aula más adecuada para que sean grupos heterogéneos y poderles dar una respuesta de calidad inclusiva también un elemento muy importante es la parte sobre emocional entonces para la buena adaptación de ese alumno alumna que llega nuevo pues contamos con la ayuda de nuestro equipo de mediadores escolares de tal forma que cuando llega un alumno nuevo son ellos los que hacen de embajadores del centro entonces le dan bienvenida ese es uno de los momentos en los que ellos se sienten muy contentos por hacer esa labor que siempre es mucho más cercana para el niño y también para las familias porque al final pues bueno pues le resulta de una forma amable le hacemos un recorrido y luego ya pues como se ha hecho esa selección del aula se ha explicado con tiempo suficiente al profesor pues ellos ya están preparados deseando de recibir a su nuevo compañero o compañera y se hacen dinámicas para que esos primeros días sean lo más amables posible entonces bueno eso es una captura de un plan de acogida de un momento también otra actividad la segunda imagen que aparece el centro siempre es tan constante es decir trabajar la inclusión poder ofrecer la mejor calidad educativa y también poder contar con los recursos que hay en el entorno entonces bueno en este caso es un taller que se hizo de accesibilidad cognitiva con alumnos de tercer y cuarto y contamos con la colaboración de la asociación ADA es una asociación de acogida cadenares de personas con discapacidad cognitiva entonces fue un encuentro muy bonito en el que pudimos trabajar con los alumnos que ellos comprendieran que aparte de la mano de los usuarios que aparte de que los centros tienen que ser accesibles físicamente tienen que ser comprendidos y entendidos por todos entonces con una dinámica que hicimos con pictogramas pues la verdad que les llegó el mensaje fue muy bonito y bueno es un ejemplo una representación de algunas de las asociaciones que hacemos con otros recursos y también la tercera imagen se trabajó el día de las personas con capacidades diferentes vino un deportista paralímpico tenista a contar a alumnos de quince y sexto pues y sobre todo valores de superación de esfuerzo de lucha que al final pues con el esfuerzo y tesón pues todo se puede conseguir entonces bueno pues ese tipo de actividades sobre todo lo que trabajamos son habilidades para la vida y que los niños vayan adquiriendo esos valores siempre pues en colaboración constante con recursos que hay en nuestra localidad también en esta misma línea de alumnos mediadores que cuentan y enseñan y abren el centro a sus compañeros este año hemos hecho como novedad la dinámica de presentación del centro a nuevas familias que quieren escolarizar aquí a sus hijos pues han sido ellos los protagonistas hemos querido darles esa voz a los alumnos para que sean ellos los que cuenten cómo viven en el centro cómo se sienten con los proyectos que tenemos cómo es esto del programa bilingüe y la verdad que fue una dinámica muy bonita en la que las nuevas familias que querían venir a visitar nuestro centro pues ya directamente les preguntaban a ellos no nos preguntaban al equipo directivo y entonces esto como eso preguntaban a ellos directamente y la verdad que fue una idea bueno que también partió un poco de ellos y bueno pues nos gustó mucho y también es una de las cosas que vamos a incorporar en la dinámica voy a comentar también una cosita que bueno para con respecto al tema de la asociacionada también una cosa que nos ha parecido súper interesante es que ellos mismos los usuarios han estado un día recorriendo todo el centro y con el objetivo de poder acompañarnos y poder hacer nuestro centro más accesible a nivel cognitivo entonces bueno hicieron una serie de estudios de informes ellos desde su vivencia de qué cosas son las que necesitarían para que nuestro centro fuera más accesible de tal forma que ya han hecho el informe el estudio y bueno en breve creemos que este curso escolar ya vamos a tener nuestro centro accesible cognitivamente en todo su móvil trabajando toda la mirada a tuya vale entonces bueno pues aprovechando también quería comentar ese aspecto ahora nos vamos a presentar un vídeo de una de estas nuevas familias que ha llegado este año al centro y bueno pues nos ha querido compartir este vídeo de cómo se ha sentido con esta acogida hola hola somos padres de una niña que ha sido diagnosticada recientemente con trastorno espectroautista elegimos el colegio La Paloma porque bueno vimos que tenía muy buenas referencias llegamos en enero este centro veníamos de otra comunidad autónoma de Canarias y bueno desde el primer día la verdad que el equipo de orientación nos guió y nos asesoró muy bien sobre qué pasos teníamos que seguir pues para que Alaya tuviera un diagnóstico oficial y así pues bueno cubrir todas las necesidades que la niña necesitaba A partir de que el equipo de orientación empecé a trabajar con ella la mejora ha sido bastante notable aparte de que también no solo en el colegio sino también en el día a día ha mejorado bastante y estamos muy agradecidos por toda la ayuda que nos han estado prestando y todo el apoyo Así que solo podemos tener palabras de agradecimiento y de cariño hacia este centro Bueno aquí tenemos alumnos exalumnos que ya están en el instituto y bueno también la verdad que vienen a vernos nos visitan siguen sintiendo este como su cole un poco en esta idea de bueno ellos lo van a contar mejor Hola somos los exalumnos de la Universidad Paloma En clase hacíamos actividades de cirugías muy variadas por ejemplo yo en meditación los profesores nos ayudaban mucho y éramos cariñosos y nos ayudaban a comprender las cosas bien había muy buen ambiente estábamos todos en una comunidad y nos lo pasábamos señal y aprendíamos adiós Bueno vamos a seguir con el modelo de convivencia aquí sí nos gustaría destacar que este modelo de convivencia bueno pues parte de la normativa de Castilla-La Mancha el decreto de convivencia de Castilla-La Mancha es del 2003 y ya este decreto recoge que los centros deben optar por un modelo de convivencia positivo y deben de poner en marcha mecanismos programas de ayudas entre iguales mediación escolar Bueno sobre todo consideramos que es súper importante generar este tipo de estructuras darle protagonismo a los niños y sobre todo trabajar la amabilidad el compromiso el compañerismo aquí en la primera foto aparte de que esta es una formación es decir cuando hablaba antes de la selección siempre animamos a que todos los niños pueden ser potencialmente mediadores que nos encanta que participen cuanto más mejor se hace una selección consensuada entre el alumnado es decir entre ellos eligen y también el profesorado y una vez que ya hay esa selección de alumnos de quinto y sexto el año pasado también hubo de cuarto pues se hace la formación y la formación se hace pues una sesión bueno son cuatro sesiones ¿vale? donde trabajamos todos los hábitos todos los aspectos de comunicación respetuosa las pasas que hay que hacer mediación y sobre todo se trata de hacer dinámicas que vivencien ¿no? porque nada mejor que vivenciar la escucha la reflexión el ponernos en los zapatos de los demás para poder comprender en la primera imagen aparece la cartelería porque una vez que ya estaban preparados y habían hecho sus brazaletes de supermediadores donde ponía cada mediador pues cuál era su punto fuerte o su superpoder hicieron cartelería para un poco contagiar pues que eran un recurso útil que la mediación mola que cuenten con ellos y también se creó un banco en colaboración con el profesorado y también lo pintaron los alumnos el banco de la amistad que está en el recreo y que el mensaje del slogan es cuenta conmigo y es un espacio un poco para hacer la reflexión la mediación y bueno pues sobre todo que ya tiene está consolidado durante hace unos cuantos años y creemos que hay que dar continuidad a este tipo de programas de ayuda entre iguales donde se previene el acoso escolar sobre todo se favorece la convivencia y se desarrollan habilidades que son fundamentales para la vida este es el justo nuestro banco de la amistad que se creó y que bueno pues es un referente y creo que bueno tiene una gran acogida entre los niños vamos a ver también el testimonio de mediadoras que en la actualidad lo son y que querían compartir un poco cómo se sienten y qué propiedades hola somos las mediadoras de quinto C yo soy Carla yo soy Ángela y yo soy Cía ser mediadora ha sido una experiencia muy bonita porque he aprendido a ser más empática y a resolver los conflictos de todo el mundo y también los míos a mí lo que más me gusta de la mediación es darle la bienvenida a los otros niños y abrirles la puerta a este colegio a mí lo que más me ha gustado es que me ayuda a ser mejor persona conocer gente y pues sobre todo ayudar a la gente os animamos a que seáis mediadores es súper guay aprender muchas cosas nuevas estarás muy a gusto y muy contento estarás muy bien y te sentirás bien por ayudar a la gente y te sentirás muy contento todo tiene solución bueno pues ahora vamos a la mensaje ahora vamos a la lejos bueno seguimos un poco con las líneas que habíamos planteado bueno pues desde el centro un poco lo que hemos comentado al principio es verdad que es muy importante la actitud del profesorado hacia querer hacer estas prácticas que den una buena atención a todos los alumnos pero para poder hacer esto necesitamos una formación y es verdad que bueno que es una necesidad entonces desde el centro hemos intentado hacer diferentes dinámicas de formación que vienen de tiempo atrás esto es cierto que no se consigue en un año son dinámicas de hace tiempo una de las cosas que hacemos y creemos que funciona bastante bien perdón es hacer claustros pedagógicos a veces observamos que hay normativas que bueno aunque sabemos que la normativa todos los docentes debemos conocerla pero bueno a veces es bueno proporcionar esta ayuda entonces hacemos claustros pedagógicos en los que por ejemplo nuestro decreto de convivencia decreto de inclusión de Castilla-La Mancha que recoge pues que medidas hay que hay que adoptar desde el aula que medidas metodológicas ayudan a dar una mejor respuesta bueno pues preparamos una presentación y un poco desgranamos y ayudamos al profesorado a tener esta visión bueno pues que mejor momento que un claustro que es donde la información nos llega a todos pues de primera mano también a veces pues con evaluación diferentes herramientas de evaluación para facilitar que la evaluación sea más inclusiva más variada bueno pues utilizamos este modelo de claustro vale creemos que es muy importante fomentar la la formación en cascada todos los todos los centros tenemos compañeros y compañeras que se preparan se hacen expertos en una formación determinada y bueno porque vamos a dejar solo esa ese conocimiento en un aula o en dos o en un nivel ¿no? tratamos de hacer esa formación en cascada les animamos a compartir esas prácticas por supuesto la asistencia a estas sesiones son voluntarias se anima al profesorado como pues dándoles flexibilidad en el horario utilizamos exclusivas facilitamos que bueno pues tenemos una hora de cómputo en la que si nos hemos quedado con una formación después no hace falta que que el profesorado esté como hora de permanencia en el centro entonces siempre facilitar y escuchar pues estas necesidades que tiene el profesorado ¿no? no todo el mundo puede por la tarde hacer un curso de cuatro horas pues partimos la formación y la hacemos en diferentes momentos en el que el profesorado puede mejor ¿no? bueno en esta idea de compartir buenas prácticas pues cuando vemos que hay una dinámica que funciona en un aula pues tratamos de compartirla para que bueno pues por copia podamos llevarla a más niveles a veces esto también lo conseguimos con apoyos ¿vale? hacemos apoyos de profesorado para que vayan a un determinado aula a ver cómo se hace aprendizaje cooperativo estoy haciendo apoyo pero a la vez estoy aprendiendo una metodología que para mí es nueva o desconozco ¿vale? esto también intentamos favorecerlo aparte en el centro bueno pues se comentan diferentes grupos de trabajo ahora tenemos en marcha pues un grupo de robótica y de steam hemos hecho el seminario este que comentaba Cruz de sentirse bien para educar mejor también son jornadas muy interesantes en las que el profesorado comparte ¿no? comparte estas inquietudes educativas y entre todos a lo mejor le podemos dar una mejor respuesta el programa de bienestar emocional que antes también ha detallado cruces no solo para el profesorado sino para alumnos y también para familias y aquí nos apoyamos desde recursos externos asociaciones que tienen experiencia y están encantados de ir a los centros y compartir y llegar al máximo número de personas ¿no? eso es coincido con la importancia que tiene el compartir los saberes es decir que poner los conocimientos que todos tenemos al servicio del centro y generar redes de colaboración y sí que bueno dentro de esa línea por ejemplo el taller que se hizo el año pasado fue muy interesante puesto que un compañero estaba más especializado por su trabajo final de máster en el diseño universal para el aprendizaje entonces me parecía interesante animar a este compañero a que bueno pues sí hacer un acercamiento entonces lo hizo súper dinámico súper agradable y es verdad que casi prácticamente todo el clastro participó entonces de esa zona pues bueno era un poco pues qué mirada tenemos qué mochila tiene que tener el docente DUA entonces fue muy chulo o el de reflejos primitivos para también desde ese planteamiento prevenir pues otras posibles dificultades que pueda haber en el alumnado o la integración sensorial la importancia que tiene dentro de la mirada DUA pues la accesibilidad cognitiva la accesibilidad física la emocional que es la que estamos trabajando y la sensorial como los estímulos que tiene el entorno también este año dentro de ese programa de bienestar que era un taller que hicimos de autocuidado del docente trabajamos mucho la renovación pedagógica por el cambio normativo la LOE había pues eso la mirada competencial entonces era muy importante hacer un viaje por la inclusión entonces hice un recorrido hice una presentación de todas las metodologías que podíamos ir planteando sobre todo desde una mirada realista porque eso es lo bonito el comentar qué pequeñas aproximaciones se pueden hacer las aulas la importancia de crear espacios de aprendizaje el uso adecuado de los espacios estaciones de aprendizaje ambientes de aprendizaje y bueno pues algunas de ellas también dentro de esas necesidades que nos vamos encontrando la detección de alumnos que nos vamos encontrando en el día a día hace que tengamos que hacer formación especializada en este caso tenemos más alumnos entonces es muy importante la pieza clave es formación permanente del profesorado entonces bueno nos pusimos en contacto con APANA es una asociación específica de profesionales que trabajan con personas con trastornos de respeto autista desde la infancia hasta la edad adulta entonces tienen un bagaje muy amplio entonces vino un taller súper interesante a darlo al profesorado entonces bueno pues se intenta siempre rápido en las necesidades que se observan ofrecer formación bueno y para terminar con esta parte de formación se nos ocurrió que una buena manera de motivar y alentar esta formación del profesorado sería mediante un Erasmus hicimos un proyecto Erasmus de formación del profesorado y el título era metodologías activas para atender a la diversidad metodologías activas los profesores se formaron en diferentes países hicieron diferentes cursos de aprendizaje cooperativo aprendizaje cooperativo aprendizaje basado en proyectos flip classroom gestión de aula rincones también vimos otros sistemas educativos de otros países entonces bueno aquí hay unas cuantas imágenes del enriquecimiento que esto supone a todos los niveles para el alumnado para los profes que salen fuera y a veces sirve para confirmar para aprender otras cosas pero también para empoderar al profesorado porque ellos también tienen muchas cosas que compartir cuando salen fuera y cuando vienen de nuevo al cole lo comparten con el resto del profesorado seguimos con esa formación en cascada dos personas han ido a Islandia a ver un determinado modelo y cuando vienen lo comparten con el resto llegamos a 46 personas diferentes y bueno pues pinceladas que alguna seguro pues va a cada una de las aulas bueno metodologías claro todas estas cosas que nos vamos fuera y aprendemos pues después vienen algunas a quedarse aquí con nosotros diferentes cosas que bueno la verdad que no sé cómo vamos de tiempo porque tenemos todavía cosas que bastantes cosas pero bueno por ejemplo en infantil se trabaja por proyectos estamos empezando a hacer cositas de robótica tenemos una profe experta en robótica y bueno pues ha ido compartiendo con el resto de compañeras y están implementando robótica en infantil ahora vamos a ver alguna imagen también alguna alguna iniciación a estaciones de aprendizaje pues lo mismo una profe que nos dice bueno he aprendido esto me gustaría incorporarlo en el aula también creo que es importante esta idea que desde los equipos directivos no pongamos barreras a estas iniciativas del profesorado y que les animemos a seguir e incluso a compartirlo bueno pues claro que sí que necesitas en que te podemos ayudar desde orientación también con recursos con otro profe en el aula que te ayude a implementarlo y luego también con esta idea de compartirlo de compartirlo con los demás en primer ciclo de primaria también trabajamos con trabajo cooperativo y por proyectos y esta idea surge del profesorado ahora lo vamos a ver con un vídeo son ellos mismos los que dicen queremos empezar a trabajar de otra manera esto de los libros de texto los alumnos y la idea surge de ellos se les facilita y bueno el primer año se incorporan algunas cosas también creo que es importante dejar clara esta idea de que los cambios no son de un día para otro y que esto lleva trabajo y dificultades que hay que ir resolviendo pero bueno animar siempre a empezar vale que la simple motivación si tienes la idea llévala adelante y mejorala con esta idea de aprender cada día matemática manipulativa también hacemos de primero a cuarto trabajamos en grupos cooperativos en algunos niveles no como la idea de una metodología solo sino como un contenido en sí necesario que con estas clases tan heterogéneas que tengamos enseñemos a los alumnos a trabajar en grupos cooperativos es muy buena idea nos da muy buenos resultados y los alumnos se sienten muy bien proyecto Steam que es un proyecto que bueno se propone trabajar aprendizaje basado en proyectos inmediatamente prácticos en este proyecto Steam el aprendizaje cooperativo es muy importante es fundamental y bueno pues enseñamos a los alumnos a trabajar de manera autónoma y de manera práctica y con aprendizajes que pueden poner después que les van a servir para después aprendizaje para la vida también tenemos ahora mismo estamos inversos en un en un proceso de digitalización importante vale apoyado por nuestra comunidad autónoma tenemos ahora mismo nos acaban de instalar paneles digitales en todas las aulas y nosotros llevamos ya tiempo trabajando con tablet todos los alumnos tienen su tablet de tercero a sexto por supuesto tenemos alumnos becados que también la comunidad autónoma les proporciona la tablet como herramienta de aprendizaje esto nos ha ayudado mucho a dar este este salto en no ceñirnos solo a los libros de texto vale trabajar con otras herramientas trabajar de otra manera los alumnos investigan buscan información trabajan de otra forma con mucha motivación y la verdad que también para el aprendizaje cooperativo ahora vamos a ver algunas imágenes bueno pues por ejemplo vemos la primera imagen vemos la robótica en infantil trabajan con un con un robot con un bluebot diferentes contenidos ellas van cambiando la estructura de ese mantel y trabajan pues con el cuerpo humano trabajan las señales de tráfico diferentes cosas también hacen pinceladas de Montessori mesa de luz material Montessori el resto de imágenes son de aprendizaje cooperativo hemos querido compartir esta imagen que está en la parte superior derecha en la que bueno durante el COVID había que separar a los alumnos no se podía trabajar aprendizaje cooperativo o eso nos decían ¿no? porque porque sí que encontramos la fórmula tras muchas mediciones tras muchas reflexiones que van a decir las familias que va a pasar bueno pues conseguimos que nuestros alumnos no estuvieran mirando la espalda del otro sino que pudieran seguir trabajando de manera cooperativa con distancia con mascarilla pero de manera cooperativa tenemos aquí otra imagen de aprendizaje cooperativo en la que los alumnos a veces se convierten en profesores y son ellos los encargados de contar el contenido a los demás de sentirse protagonistas ¿no? siempre con con el profe que bueno pues que está detrás de todo esto que trabaja para conseguir esta ayuda entre iguales esta interdependencia positiva y bueno pues este trabajar de diferentes con múltiples niveles de aprendizaje en el aula ¿vale? y la última imagen es el proyecto STEAM ¿no? como a través de la ciencia la matemática la robótica pues los alumnos trabajan manipulativamente aquí estaban haciendo experimentos bueno disculpad Silvia creo que ya tendríais que poner como el vídeo que teníais preparado creo de las metodologías porque estamos ya como en los últimos cinco minutos ¿vale? para que luego se te preocupa concluir vamos a poner el vídeo voy a cortar alguna parte para que no lo voy a adelantar un poco pionero en España el método Singapur Singapur matemática Singapur ¿y por qué el Singapur? pues porque un poco empezamos a investigar otros métodos porque queríamos que nuestros alumnos tuviesen un acercamiento a las matemáticas de forma diferente a las tradicionales al método tradicional que digan a los alumnos qué número tienen que representar y aquellos dos equipos lo tienen que hacer dibujando ¿vale? unos manipulando y otros dibujando el profe le tiene que decir un número que vaya del 100 al 1000 que es lo que estamos trabajando y él lo tiene que poner si el alumno se equivoca el profe ayuda ¿verdad? y al contrario también ¿verdad? ¿os ayuda mucho Begoña o vosotros solo os resolvéis todo? solo vosotros sois muy listos entre niños muy aplicados en vez de hacerlo en vez de hacerlo como lo están haciendo los demás grupos lo están haciendo lo estamos dibujando sí y así estáis aprendiendo matemáticas que estáis aprendiendo entonces con esto a ver esto ¿qué es? pues esto son centenas de centenas de unidades a ver ¿cuántos me ha dicho? para ir 197 197 ¿lo tienes que pintar aquí? sí aquí es una de 100 aquí son 9 de 90 y aquí son 7 de 1 ¿te gustan las mates? ¿os da bien? me encanta trabajáis también por proyectos porque ¿qué es eso? radiografías aquí en la ventana me ha resultado bastante curioso bueno pues hemos decidido a raíz un poco del método Singapur que vimos que los niños tiraban bastante reflexionaban pensaban y trabajaban en equipo decidimos también darle un poquito otro cariz a la actividad en el aula hemos quitado los libros de texto y hemos decidido pero por completo elaboramos menos matemáticas Singapur que es todo muy manipulativo y tenemos un par de cuadernitos pero el resto es todo trabajar por proyectos o sea que estos niños vienen con la mira la mochila fíjate con la mochila nada la agenda y ya y de vez en cuando pues llevan algún cuaderno para escribir una poesía o les planteamos retos que bien relacionados con el cuerpo humano hemos cogido varios tópicos y estamos trabajando sobre ello ellos tienen formación la traen los padres están colaborando bastante bien y la verdad es que la motivación en el aula ha aumentado agudas llanas ventrújulas le vamos a pasar porque creo que luego vamos a tener el recurso compartido entonces vamos a vamos un poco más de tiempo excuse me excuse me hello hello Nuria estáis dando clase de inglés sí en un centro que es además bilingüe bilingüe sí impartimos varias áreas aparte de lo que es la asignatura de inglés propiamente dicha las ciencias naturales ciencias sociales artística también lo damos en inglés y luego dependiendo de los cursos educación física en algunos niveles o educación artística en otros todo en esta clase se habla en inglés la mayoría lo que es la asignatura en inglés sí luego en ciencias pues bueno intentamos que la mayoría de contenidos vocabulario sea en inglés excepto algunas explicaciones de contenidos nuevos que también utilizamos algo de castellano esto desde pequeñitos sí desde pues eso desde infantil que ya tienen asignatura de inglés luego a partir de primero pues sí naturales sociales artística música el nivel con el que terminan estos niños será es bastante bueno tú aprendes mucho aquí en este colegio que te gusta ¿verdad? estáis en clase de matemáticas José Luis ¿no? eso es pero es una clase de matemáticas peculiar un poquito especial tenéis un robot y lo estáis intentando construir ¿con qué pautas? bueno ellos es un ¿cómo lo organizáis? es un robot que nos han cedido desde el proyecto Steam ¿sí? a partir de hace tres años ¿y trabajan en grupo? trabajan en grupo para que se haga un poquito de trabajo cooperativo también la construcción del robot ellos llevan un manual muy sencillito y luego otros compañeros pues trabajan con el programa Mblog para hacerles la programación al robot es el proyecto Steam en el cual trabajamos las matemáticas la ingeniería la tecnología un montón de cosas un montón de cosas artística básicamente después de de la música la robótica es probablemente la asignatura englobada aunque todavía no está metida dentro de los colegios para ellos esto es muy noble Antonio chicos un poquito aquí en la paloma por tener tenéis hasta una banda de música tenemos hasta una bandita de música una orquesta de instrumentar y son de varios cursos son de son niños de quinto y sexto y que dedican parte de su tiempo de ocio en los recreos pues a venir a ensayar bueno vamos a a seguir con la presentación porque creo que después el recurso de este vídeo va a estar compartido vale bueno vamos el modelo organizativo que ya lo hemos ido comentando a lo largo de toda la de toda la presentación y que queríamos hablar un poco de ya para terminar un proyecto de patios inclusivos en el que bueno pues hay alumnos que tienen inquietudes diferentes veíamos a través de los mediadores que se aburrían que no encontraban su espacio y bueno pues tenemos diferentes actividades el proyecto saludable deporte en el recreo ajedrez la orquesta escolar alumnos que hacen coreografías mayores que van a patios de los peques a hacer coreografías un poco en esa en esa idea para terminar decir que bueno que ya como hemos comentado ha habido dificultades y sigue seguimos encontrando dificultades bueno pues a veces falta de tiempo para la coordinación algunas resistencias del profesorado a diferente a los cambios también la carga burocrática los documentos a veces necesitaríamos más recursos humanos pero bueno esto no debe de ser algo que nos haga parar hay que buscar la fórmula de mejora mejorar pues pues como pues con diferentes estructuras organizativas hacer comisiones para ayudarlos a llevar todos estos proyectos animar a este profesorado a que todos estos pequeños pasos que estamos dando pues son los que nos hacen cambiar cosas y bueno para para concluir bueno simplemente cerrar con la idea de que es un centro que siempre está en constante evolución y que al final si quieres cambiar algo pues hay que hacer es una imagen una viñeta muy interesante no muy bonita no de que al final el centro siempre intenta buscar el cambio no y que somos aquellos que nos ilusionamos enseguida para hacer cosas nuevas entonces la pequeña marca a probar este este cambio esa innovación que puede que nos ayude a mejorar sobre todo a dar lo mejor y muchísimas gracias por por la atención esperamos que que estas prácticas bueno pues pues ayuden a algunas personas que quieran que quieran incorporar estos cambios en tus coles pues quedamos por supuesto a disposición para compartir cualquier cosa muchas gracias a todos y sobre todo la frase final de que al final todos encajamos en el centro y que si enseñamos a los niños desde chiquititos a respetar y valorar la diversidad mañana serán adultos que promuevan también ellos la inclusión muchas gracias muchas gracias pues muchísimas gracias Silvia por vuestra exposición la verdad es que ha sido un gusto escucharos y esa frase con la que terminabais vamos después de lo que habéis contado probablemente no solo en el futuro sino en el presente están contribuyendo a crear una sociedad más inclusiva para todos y todas 720 niños y su familia contribuyendo y el profesorado y todas las redes de relaciones que tienen establecidas contribuyendo a ello ya desde el presente así que muchísimas gracias compartían los compañeros con el chat que enhorabuena que muchísimas gracias por lo que compartí y que era inspirador y que nada estamos ahora muy justitos de tiempo entonces sí que mientras Cecilia cierra el acto y comparte algunas ideas sobre la siguiente sesión también para indicar a la organización pues vamos a compartir un QR de materiales donde podemos ver el vídeo al que os habéis referido e incluso contar con materiales que vosotras mismas habéis diseñado capítulos que tenéis escritos así que para que las personas que se hayan quedado con ganas de conocer más puedan seguir comunicando muchísimas gracias ha sido mucho escuchar gracias bueno pues mientras ya comparte Mariluz el desenlace a materiales pues a cerrar dando las gracias a Silvia Cruces así como a todos los compañeros y compañeras de la Paloma muchas gracias a Yolanda que ha presentado de una manera magnífica a vuestro centro y pues comentar brevemente la próxima sesión en la próxima sesión pues continuaremos aprendiendo de escuelas pues que están comprometidas con este derecho a una educación inclusiva que es lo que nos une a todas las personas que estamos aquí escuchando escuchando estas experiencias será el 25 de mayo donde veremos prácticas transformadoras con el objetivo de acoger y de responder a una diversidad cada vez mayor y esto además lo veremos desde el contexto específico de diferentes centros será una bonita experiencia porque podremos también ver y aprender de diferentes centros que como decía tienen realidades diferentes y podremos también ver importantes elementos comunes serán dos escuelas chilenas y que serán presentadas por nuestro compañero Francisco Gárate de la OEI de Chile bueno pues nos vemos el 25 de mayo gracias a todos a todas por haber estado compartiendo con nosotros este espacio de la OEI Gracias por ver el video.